Hola muchachos, pequeños, ¿cómo están? Aquí estamos hoy día para reforzar la historia de geografía, la guía número 15 de Tercero Básico. Yo soy su profesora, Natalia Garek. Bien, hoy veremos entonces qué es la democracia. La democracia viene de dos palabras que se unieron. Bueno, vemos qué significa pueblo, grados, gobierno, ambas palabras para juntarlas, formamos el gobierno del pueblo. Este se ejerce por medio de votación de los ciudadanos. Es un sistema de gobierno que fue creado en las polis de Atenas, unos 500 años antes de Cristo. Los ciudadanos se reunieron en una asamblea donde se decidía sobre leyes, finanzas y guerras de los griegos. Esta es la forma en que la democracia griega fue el primer paso para el establecimiento del concepto democrático como se conoce hoy día, aunque es aquí donde se sentaron las bases de la democracia actual que conocemos hasta hoy en día en nuestro país y en el mundo. Bien, ¿dónde se ejercía esto? En las polis, ¿ya? En las polis donde se realizaban todas estas decisiones, ¿ya? Cada uno imponía o daba a conocer sus propias ideas una por una. Luego, todos los ciudadanos hacían uso de la palabra. Tenían un tiempo, el que se marcaba en un reloj de agua llamado lepsidia, ¿ya? Y las proyecciones se votaban a mano alzada. O sea, quién decide que sí, quién vota que sí, quién vota que no por según la ley que está expuesta en el momento, se levantaba la mano. De esa forma se votaban y se aprobaban leyes. Y esto es una forma democrática que conocemos hasta hoy en día. Bien, para poder ejercer esta responsabilidad de poder votar y hacer propuestas y elecciones, tenías que cumplir con un reglamento oficial. Solo debías ser ciudadano. ¿Quiénes serán ciudadanos? Solo los varones, hijos de padre y madre atenienses, ¿ya? A ver, aquí tenemos un cuadro que explica un poquito mejor. Tenemos constituida una sociedad griega, ¿cierto? Aquí tenemos personajes que son ciudadanos y personajes que son no ciudadanos. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Los extranjeros, mujeres, esclavos y niños. Todos ellos eran considerados no ciudadanos. Quienes sí podían ejercer este rol de ciudadano en el que podían realizar elecciones, proyectos, leyes. Solamente hombres, ¿ya? Hombres. Hijos de padres y madres atenienses, como lo dije anteriormente, ¿ya? Mayores de edad, o sea, que tuvieran 20 años, que fueran libres y no tuvieran deudas públicas, ¿ya? Todos ellos podían ser nombrados ciudadanos. Los demás no lo eran. Por lo tanto, una pequeña parte de la sociedad griega podía ejercer sus derechos como ciudadano. ¿Quiénes fueron algunos estadistas notables, o sea, los más importantes, reconocidos? Fueron muchos, en realidad. Pero dentro de ellos se destacan dos. Temístocles, ya que era un político muy importante de esa época, junto a otros dirigentes, porque ellos eran llamados estadistas o dirigentes. Efe, eran Fialto, también Pericles, eran quienes lideraban la supremacía griega política del Estado, ¿ya? También estaba Pericles, que fue uno de los estadistas más notables, ya pertenecía a la nobleza ateniense. Pero por sus ideas políticas se incorporó al Partido Popular, cuya dirección ejerció durante más de 30 años el poder en Grecia. Bien, vamos a ver cómo era el funcionamiento de la democracia. El funcionamiento de la democracia se dio a través de asambleas populares, donde se juntaban algunos diplomáticos, ¿ya? Políticos, de Atenas, en los que decidían qué se hacía y qué no se hacía, por decirlo así. La asamblea se reunía cuatro veces por mes e iniciaba en sucesión con un sacrificio y una plegaria. Ellos controlaban la elaboración de leyes, el movimiento diplomático y el comportamiento de los magistrados, a los cuales a veces se nombraba o se destituía de su cargo. El Consejo de los 500 estaba formado por 500 ciudadanos mayores de 30 años, designados por sorteo a razón de 50 por tribu, ¿verdad? Estos duraban un año en su función como parte del Consejo. Su tarea era preparar la Asamblea Popular y controlar lo referente a la organización del Estado. Preparaba los proyectos de ley, vigilaban toda la administración financiera e intervenía en los asuntos religiosos, reglamentando los festivales y las ceremonias. Los tribunales populares, formados por 6.000 ciudadanos, elegidos anualmente por sorteo, que juraban juzgar imparcialmente y según la ley, estaban divididos en 10 grupos de 500 a 600 miembros de quienes les correspondía juzgar la mayor parte de los asuntos judiciales que se planteaban en Atenas, tanto civiles como penales. Y también teníamos a los magistrados. Los magistrados eran del antiguo ingreso, eran los encargados de preparar y ejecutar las decisiones importantes tomadas por órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de las polis. Todos ellos duraban un año en su cargo y eran designados por sorteo. La democracia hoy en día, Bueno, aquí podemos decir que nosotros somos el producto de la democracia griega. Nosotros hemos visto algunos elementos de costumbres que aún se mantienen en el tiempo. Tenemos un legado, una herencia de los griegos. Las elecciones, la forma de elegir, obviamente se ha sofisticado un poquitito más. Ahora realizamos elección por un voto escrito, a diferencia de que en Grecia se realizaba una votación a mano alzada, pero se proponían las leyes casi de la misma forma que hoy en día. Y se designaban gente encargada para ejecutar estas leyes, pero todo se realizaba por votación. Bien, pues vamos a hablar un poquito del deporte en Grecia. Y este tema también es un legado griego, tal cual es la democracia. Esto lo dejaron ellos y nosotros lo seguimos actualizando, practicando. Si bien es cierto, los griegos presentaban un modelo de vida bastante saludable, al cuidarse, llevaron una vida saludable, y ellos se preocupaban mucho de su cuerpo. Ellos sentían y se consideraban portadores de la belleza humana, por lo mismo que se cuidaban tanto ya. Para tener una idea de la importancia del deporte en Grecia, en la Grecia antigua, vamos a conocer también parte de los Juegos Olímpicos, que se iniciaron en Atenas en el año 776 a.C. Hay que dejar claro que estos Juegos tenían un carácter religioso. Celebraban cada cuatro años en honor al dios Zeus. ¿Ya? Y se declaraba una T-Tregua Sagrada, lo que impedía que las polis entre sí estuvieran en guerra. Tenían que participar y de forma pacífica. Incluso ellos tenían un lema. Todos podían disfrutar en paz el deporte. Si empezamos a observar esa imagen que acabo de colocar, los juegos incluían competencias como el pentatron. ¿Ya? Los juegos tenían carrera, carreras cortas, lucha, lanzamiento de la jabalina y el disco. Carrera de carros, además de la competencia más esperada, que era el pentatron, de que definía al mejor deportista que era considerado y elegido por los dioses por su triunfo. Bien, aquí también hablaremos un poquito de los Juegos Olímpicos hoy en día. En la actualidad, los Juegos Olímpicos se celebran igual cada cuatro años que se celebraban en Grecia, pero en países distintos del mundo. Desde el tiempo de los griegos, estos han servido para unir a los pueblos, que es un legado muy importante que ya no dejaron, de que por medio de esta actividad se promueve el respeto y la sana competencia a la paz entre los distintos países. Y nosotros como chilenos, debemos estar muy orgullosos, nosotros que tenemos a dos personajes muy conocidos, Nicolás Mazú y Fernando González, que en el año 2004 fueron premiados con el primer lugar en la competencia de tenis. Tal como en la antigua Grecia, ellos recibieron una corona de olivos. Ese era el premio que se daba en ese entonces. Pero además, tuvieron medallas de oro y el honor de ser los mejores tenistas de la competencia. Si no recuerdan esa imagen, búsquenlo por internet y lo van a encontrar, ya que hubo muchas noticias con respecto al triunfo de estos dos tenistas de aquí en Chile. Pero no son los únicos. También tenemos a Natalia Ducó, que es lanzadora de la bala. Isidora Jiménez, una atletista. Tomás González, que es gimnasta. Y así, una gran cantidad de deportistas chilenos que han ganado medallas olímpicas. Sin olvidar los paralímpicos, que es para los discapacitados. En la cual tenemos también personajes que ganaron medallas. Así que, a preocuparse de buscar información. Y son mis pequeños. Acabamos de terminar y conocer un poquito más de la historia. Espero que les haya gustado, que sea entretenido y que puedan aprender cada día. Ahí les dejo mi correo, que también está en las guías, donde ustedes pueden aclarar dudas conmigo. Bien, nos vemos. Chao. Cuídense. Chau. Chau.